Frente a la preocupación de los moradores del barrio Las Colinas ante la falta de mantenimiento vial y cuyo malestar fue denunciado a través de nuestros noticieros, el municipio de Tena realizó los trabajos de mantenimiento en la calle Pitón conjuntamente con la prefectura de Napo. Sí, porque las vías estaban muy en malas condiciones y era hora que se acuerden de los barrios para que acomoden las vías. Están haciendo el mantenimiento porque estaba muy incómodo para subirles y para los taxis no quieren subirles. Porque se veía feo, aunque no está terminado lo que es el veredas, bordillo. Cristian Ramos, coordinador de obras públicas del gobierno municipal de Tena, dijo que se trabaja coordinadamente como ingresen los pedidos de la ciudadanía. Por eso es que hemos venido trabajando ya en los diferentes barrios, tanto en los barrios Yerbitas, el barrio Urdeza, San Jorge, de acuerdo a la planificación que tenemos nosotros. El coordinador supo explicar que al momento no está previsto ejecutar el asfaltado de esta vía, ya que por este sector pasaría la nueva tubería de agua potable. Tengamos un poco de paciencia porque es un proyecto donde tiene que hacer excavaciones y pasar el asfaltado no sería justo asfaltar y otra vez volver a romper, no sería técnico. Asimismo, las autoridades respectivas iniciarán otros trabajos viales en el sector Las Colinas. Ali TV, tu televisión amazónica.